¡Hola Colorines! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy vamos a hacer el video de abriendo casitas, me acaba de llegar a estas dos casitas de juguetes y vamos a ver que juguetes que nos juntan en la serie 1 y nos va a estar ayudando mi harina y mi sobrina Katy, cada una va a abrir una casita a ver que no se sabe. Bueno, vamos a comenzar a abrir el juguete. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Hola! 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 ¡Era la que quería Clarina! ¿Te acuerdas de Clarina que ella quería? ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo era? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Le entiende? ¡No! ¡Es una batalla! ¡Es una batalla! ¡Muy cantidad! ¡Sí! ¡Su nombre es... ¡ sonoicle... ¡Luv nenhuma! ¡Si! ¡Sin... Linda! ¡Es también el color micro! Es color color blanco, tiene color blanco, un antifaz y trae su micrófono. Está bonita. ¿Era lo único que traeba? Eh, sí. Ahora vamos con el siguiente. A ver, a verlo Katy, a ver qué sale. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos Katy! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Y yo quería esa! Yo quería esa, mamá. Oh, esa sí es la que querías para Navidad, ¿verdad? Gracias. Esta se llama... Pony Boo. Cosibú. Cosibú, Cosibú. Miren. Su... Baby Colonia. Oh, my God. Miren, trae un poquito. Esta, esta bonita. Sí, trae esta. Su... Mira, mami, yo quiero esta para mí, mira. Este y este, y... este y este. Estas son todos los chaneros. Después les voy a mostrar todos, todos los juguetitos. A ver... Para que vean toda la colección. Vamos a ver. Sí...